Bien, hola, ¿qué tal? Madridista, recuerda dejar like y suscribiros a este canal. Vamos con la noticia de hoy porque Macron, presidente de Francia, está intentando liársela al Real Madrid. No con el tema MAPE, que también estuvo de por medio. Que se quedara, que era importante para Francia, ese tipo de tonterías, que bueno, pues lo consiguieron, ¿no? Ahora ha pedido a la FIFA que él no sea allí la final del Mundial 2030. Él quiere que sea en Marruecos, en Casablanca, que van a hacer un estadio bastante grande. En los próximos años sabemos que tiene alguna relación geopolítica con Marruecos, el señor Macron, y encima dice que no, como ya hubo un Mundial en España hace 40 años, iban a ser más, hasta 2030, casi 50 años, bueno, pues que no se haga en España, ¿no? En el Bernabéu. La verdad es que esto hay que hacer todo lo posible. No sé si Florentino tiene mucho poder en este sentido, de que la final se haga en el Bernabéu, porque sería bueno para nosotros. Está la reforma, que es espectacular, y nos va a dar ingresos. Entonces sería importante que se hiciera en nuestro estadio. Veremos si este señor, que no sé mucho hasta qué punto pinta en esto, nos puede perjudicar. Pero bueno, veremos qué pasa. ¡Gracias! ¡Gracias!